Oye Nando dime que ha pasado, oye que el criminal se ha fugado, ay Dios mío La calle está dura, la calle está dura, tenga mucho cuidado, que el criminal se ha fugado Ay, la calle está dura, mamá, la calle está dura, dirme con quien tu andas y te diré quien tu berreo es Garra tu cartera, no te pongas a pasear, porque nadie nunca sabe lo que va a pasar Sí Sí, señor, la calle está dura Hay muchos guapos en la calle, pero de guapo no tienen na' Sí, señor, la calle está dura A don Pedro lo mataron, por una miseria de diez pesos Sí, señor, la calle está dura Escóndete, escóndete, que el criminal se ha fugado Sí, señor, la calle está dura Juanito Alimaña, con mucha maña, cuidado, cuidado, que lo saltaron Música La calle está dura, que está hecha de cemento Incriminarse a fugado, que por guapo te van a matar La calle está dura, cuando salga del trabajo tenga cuidado Incriminarse a fugado, en la calce no caben más La calle está dura, perrito navaja por la esquina lo vi pasar Incriminarse a fugado, los venerantes te están buscando La calle está dura, siguen guisando, que te están velando Incriminarse a fugado La calle está dura, diga con quien tu andas Está dura, y te diré de quien tu eres Está dura, agarrame en su cartera Está dura, que te la pueden a ti robar Está dura, cuida, cuida aunque te va a matar Cuida, cuida aunque te va a robar La calle está durísima Está dura, ese cigarro te pone a gozar Por ese tabaco te va a arretar Cuida, 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 cuida Cuidao, cuidao que te va a robar Tenga mucho cuidado mi hermano Cuidao, cuidao que vas a quedar Que te va a robar, que te va a robar Cuidao, cuidao que te va a robar Si sigues con tus moberas Cuidao, cuidao que vas a quedar En el suelo vas a quedar Cuidao, cuidao que te va a robar Anoche lo vi pasar Cuidao, cuidao que vas a quedar Con su cuchilla y su caño Cuidao, cuidao que te va a robar Que el crimine se ha fugado Cuidao, cuidao que vas a quedar La calle está dura